Música Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días él revivió Maestro no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días él revivió Maestro no hay otro que pueda ser Maestro no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Eres el hijo de Dios Tú me echabas a vencer Señor de todo en mí Escucho ya tu voz Llamándome a vivir Una historia Una historia No podré Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucitando Resucitame 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 Han su� Nada Llamándome Haz un milagro En esta misma hora En esta misma hora Llámame hacia afuera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!